Teniendo como escenario el andador turístico de la Verna Antequera, Rosendo Robles fue el ganador de la carrera de los meseros, la cual tuvo una afluencia de más de 50 participantes. Habilidad y destreza fueron los elementos que utilizaron los meseros en este evento, o los participantes corrieron con charola en mano que contenía cerveza, mezcal y botana. El ganador absoluto, Rosendo Robles, dijo que se desempeñó como mesero desde hace 8 años y detalló que la carrera fue complicada, ya que llegar con el servicio completo no es nada fácil. De esta manera se llevó a cabo este evento, teniendo como principal objetivo festejar a los meseros y hacerles un reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.